¡Hola! Bienvenidos, gaticos y gaticas, a un nuevo video del Gatón... ¡Grito Grito! Amigos míos, acaba de salir Skibid y Toilet Multiverse 21 y vamos a ver qué sigue con la aparición del Titán Taladro. ¿Será que podrán enfrentarse a todos estos Skibid y Toilet miedosos? ¿Qué más secretos encontraremos en este episodio? ¿Preparados, gaticos? ¡Vamos con el video! ¡Grito! Recuerda, gatico, pícale a ese botón de suscribirte, no se te olvide dejar ese me gusta y comenta este emoji. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya te suscribiste? Ahora sí, gaticos, ¡vamos con el video! Vamos a ver, amigos, primero el capítulo 20 para entrar en contexto de qué es lo que está pasando en el 21. Así que aquí es cuando ya los Skibid y Toilet iban a intentar acabar con esta torre del reloj de los Glockman. Uf, amigos, cada vez van llegando más Skibid y Toilet poderosos. Mira que la cuenta regresiva está en cero. Iban a destruir, amigos, la torre del tiempo. Y en eso, cuando todo estaba perdido e iban a hacer explotar... ¿Quién llega? ¿Llega creo que el Titán? Intenta este Glockman manipular el tiempo, pausarlo, pero ustedes saben... ¡Oh! Llega el Titán Speakerman, amigos, súper poderoso, mejorado, increíble este Speakerman. Pero llega, amigos, nada más y nada menos que este Skibid y que me cae tan mal. No puede ser. Claro, ahí lo daña, amigos. Es que ese Skibid y que tiene estos imanes impide que use su poder, amigos. Este Glockman y atacan a Speakerman. No puede ser, amigos. ¡Speaker, levántate! Está totalmente dañado, amiguitos. ¡Ay! Es que llegan más Skibid y Toilet. Ahí está la Taladro Woman. Y miren, amigos, este Skibid y Toilet gigante. ¡Terroríficos son dos, amigos! Estos son dos llenos de misiles, amigos. Y todos van contra el Titán Speakerman. ¿Será que le hacen daño? ¡No, amigos! Miren cómo han dejado a Speakerman totalmente dañados. Sus parlantes dañados. Pero bueno, ¿no le dañaron tanto la armadura? ¡Empieza la batalla! ¡Vamos, tú puedes! Es que son muy poderosos, amigos. Esos Skibid y que están apareciendo que son así como terroríficos. ¡Miren que parece al Frankenstein! ¡Increíble! O al Jason, amigos. Pero es horrible, amigos. No saben qué hacer. Llegan más Skibid y Toilet. Tiene el detonador y pone un minuto para dañar la torre del reloj, amigos. No puede ser la torre del tiempo. Esto sí es cine, amigos. Esto es cine. ¡Corre! No puede ser. Pero el Speakerman quiere quitar, quiere quitar estas bombas de la torre del reloj que puede... Me imagino que podrá acabar con los Glockman. Es muy importante para ellos. ¿Segura la base ahí, amigos? ¡No! Ahora va más rápido. No puede ser. La Taladro Woman cayó en la trampa del Skibid y presionó el botón. Pero bueno, yo creo que debió haber quitado ese papelito. ¿No? Era un poco obvio. No puede ser. Será el fin de la Taladro Woman. Intenta usar su poder. Intenta, pero no puede. Pero prefiere dar su vida. Para el tiempo, amigos. No lo para totalmente. Pero sí lo reduce. Vamos. Y Speakerman quita, amigos. Esta bomba de la torre del reloj. No puede ser. Lo logra. Pero es que, amigos, estos Skibid y Toilet están cada vez más poderosos. Corre Taladro Woman. Empieza la escapatoria. Está increíble, amigos. Esa Taladro Woman. Suena algo horrible. Suena algo horrible que se acerca. No puede ser. Va a aparecer por ese edificio. Todos le tienen miedo. Amigos. Llega nuevamente el Titán Taladro. Miren, amigos. Qué épico. Después de que se había sacrificado. Porque lo rodearon. Y lo único que pudo fue explotar su cuerpo. Pero se salvó lo que es su mente. Amigos. Qué épico. Es el mejor Titán que yo he visto. En toda la serie de Skibid. Y pongan, amigos, ¿qué les gusta más? El Titán Taladro. El Titán Speakerman. El Titán Team Man. O el Titán Cameraman. ¿Cuál les gusta más? Miren esto. Uf. Y se lo comió. Uf. Amigos. Se lo va a comer. Y tiene muchas aspas adentro, amigos. Como que tritura todo. Y en su pecho también. Ahora sí. ¿Qué vas a hacer, Skibid? No. Uf. Amigos. Lo atrapa. Y lo va a llevar a su centro. Donde está la trituradora, amigos. El Titán Taladro. Ha vuelto muy poderoso. Uf. Amigos. Miren esa escena épica. Increíble, amiguitos. Escena épica de Skibid. Toilet Multiverse 20. Recuerden que ya vamos a ver el 21. El que acaba de salir. ¿Pero qué pasa acá? La torre del reloj. Están evacuando, amigos. Están evacuando la torre. ¿Qué le va a decir? Buen trabajo, Titán Taladro. El Titán Taladro le toca la cabeza diciendo. Eres un buen titán. Eres un buen titán. Se va Speakerman enojado. Ojo. Amigos. Y aquí vemos la última revelación terrorífica. El científico. Miren cómo está totalmente dañado. Los parlantes ya no le funcionan. Pero. Vamos a ver. Que este no era el real, amigos. Sale un Skibid y científico. El que conocemos todos. El que es muy pequeño. Y llega a la base central. Les dice ahí que ya se le dañó ese robot. Y se va a ir. Y le dice. No. No te puedes ir. Te están esperando. ¿Quién, amigos? ¿Quién está esperando? A este científico, amigos. Lo que yo creo también de la nueva. De la real. De esta real serie de Skibid y Toilet. Es que hay alguien detrás de todo. Aparte del científico. Y del G-Man. Tienen todos los experimentos horribles, amigos. Parecen extraterrestres. Pero, pues. La idea es de creer que los Skibid y Toilet son de otro mundo, amigos. Son extraterrestres. Y han atrapado a los humanos. No los están convirtiendo en sus aliados. En su ejército personal. Pero aquí. En Skibid y Toilet Multiverse. Nos revelan quién está detrás. Esta mujer que dice. Estoy cansada. Que siempre pierdas contra los titanes. Y te hayan derrotado, ¿no? Increíble, amigos. Dice que ya no va a soportar más los errores. De este científico. Que siempre lo andan derrotando. Parece como una figura del Fortnite, ¿no? Amigos. Parece. No sé si es una skin del Fortnite. Pero, amigos. Se ve totalmente poderosa. Y al parecer es la reina Skibid y Toilet. Ahora, amiguitos. Skibid y Toilet 21. Vamos a ver qué sucede, amigos. El que acaba de salir. ¿No muestran a esta mujer? ¿No la muestran? Están en la torre del reloj. Intentando repararla. Pero ya está totalmente dañada, amigos. La torre del reloj. Esta base de los Glockman. Está pronto a destruir. No puede ser. Están intentando arreglarla. El Glockman entra. A ver si puede ayudar. ¿Qué le dice el cameraman? ¡Ojo! ¿Qué dice? Que eso... ¿Qué es eso? Es un parásito, amigos. ¿Eso estaba dañando eso? ¿Qué es eso? ¿Es como el artefacto del tiempo? Uy, amigos. Miren. Ahí está la taladro woman. Y miren. Ahí llegó el... No. El Timimen. Se lleva a este hombre reloj. A este Glockman. Para ayudarlo. Para repararlo. Esquivir y Toilet base 2. Amigos. Dicen que tienen que atacar. Ataque la base 2 de Esquivir y Toilet inmediatamente. Les mandan el mensaje a los Glockman, a los Cameraman y al Titán Taladro. Le están diciendo. ¡Ve a atacar esa base! ¿Será que ahí es donde está esta mujer? ¿Qué van a hacer? Uy, amigos. Es que miren todo. Miren. Llega otro... Otro Jason Esquivir y Toilet. Llegan muchos Esquivir y totalmente terroríficos. ¡Corre! ¡Corre, Titán! ¡Acábalos! ¿Qué va a hacer? Se va a ir. Se va a ir. ¡Oh! 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 Causa un terremoto. Una estampida, amigos. Que hace que salga puro fuego. Es increíble, amigos. El poder del Titán Taladro. Este Esquivir está horrible. Ahí lo vemos más en batalla. ¡Uf! Esta pinza que tiene en la boca, amigos, es totalmente terrorífica. ¡Uf! Llega un Esquivir y como serpiente, una boa. Vamos, Titán Taladro. Tú puedes. Y llega este que se ve que es más poderoso. Es como un Esquivir y Toilet. Es como un soldado o algo así. ¿Un caballero? ¡Vamos! ¡Acabólo, Titán! ¡Uf! Amigos, tiene una espada. Y miren lo grande. ¡No! ¡Uy, amigos! Le puso la espada donde no debía y lo ha absorbido por completo. Eso te pasa por enfrentarte al Titán Taladro. ¡Vamos! Amigos, como los absorbe a todos, re fácil. ¿Y ahora qué pasará? ¡No! Amigos, son demasiados. Miren. Y miren ese gigante cargado. Ahí llegó el Titán Cameraman. Amigos, está cargado de misiles. ¡No! Amigos, el fin del Titán Taladro mejorado. ¡Oh! El Titán Cameraman lo ha salvado, amigos. Puso esta especie de escudo. Y le está diciendo que ataque la base 2 inmediatamente. Él le dice que no. Que él puede ir, pero que él se queda ahí. Dice que el Titán Cameraman puede ir a atacar la base, pero que el Titán Taladro se queda ahí. Porque miren la cantidad de esquivito LED y de misiles que vienen. ¡Uy, amigos! ¿Será que se pueden salvar de esta? ¡Uf! Es demasiado. El Titán Taladro dice... Yo me enfrento igual a todos ellos. ¡Uy, amigos! Son demasiados. ¿Será que se puede salvar, amiguitos? ¡Es Speakerman! ¡Ay, amigos! Con la musiquita de fondo. Amigos, se está esperando en la sala de reparación y Speakerman... Ahí le dijeron que ataque. Ataca la base 2, pero él está siendo reparado. Miren todo el daño que sufrió en su armadura. Miren que ya no tiene sus altavoces de la cabeza. Están dañadísimos. No puede ser, amigos. Pónganle en los comentarios qué les pareció este capítulo 21. de Skibit y Toilet Multiverse. Y si ya quieren ver el episodio siguiente. Gracias por acompañarme hasta el final del video, gatico. Nos vemos en un próximo episodio de Skibit y Toilet Multiverse, amiguitos. ¡Chau!